La Facultad de Ciencias Químicas, fundada en el año de 1980, celebra su 38 aniversario con la Semana del Químico, en la que realizan actividades académicas, culturales, deportivas y también sociales. El director del plantel, Francisco Javier Barragán Vásquez, recordó que esta comunidad fue la primera escuela que llegó al campus de Coquimatlán e invitó a jóvenes a aprovechar los eventos organizados especialmente para ellos, porque los conocimientos son esenciales y no tendrán clases para que puedan asistir a las conferencias y actividades. En su mensaje, el delegado del campus Coquimatlán, Adrián López Virgen, aconsejó a los estudiantes para que valoren el esfuerzo hecho por muchos profesores comprometidos con su institución años atrás para conservar esta tradición y reconoció los esfuerzos económicos de la UDC para ofrecerles conferencias con invitados especiales.